Jonathan Vaquero Segu, el hermano de Cora, se ha convertido en la gran sensación de casa de los secretos fuera de la casa de la edición anómina de Secret Story. A mí me podéis tachar de lo que queráis. Podéis intentar hundirme, pero cuando un clavo sobresale, lo normal es que te intenten incrustar en la madera. Yo no soy un clavo. Yo soy Jonathan Vaquero Segu y he venido a mostrar mi corazón. ¿Guste o no guste? Dijo Jonathan en Secret Story. El hermano de Cora, que impactó a la audiencia en la gala de estreno del nuevo reality de Telecinco, se está convirtiendo en protagonista en otros programas de Mediaset. Jonathan, hermano de Cora, yo tuve cáncer de testículo y tengo un huevo de goma. Jonathan desveló en viva la vida que sufrió un cáncer de testículo. Yo tuve cáncer de testículo, el huevo izquierdo y tengo un huevo de goma. Y con ese huevo de goma hago lo que la gente no hace con sus huevos originales. Ante la adversidad, estamos obligados a sonreír, explicó Jonathan, que es técnico superior en animación de actividades físico-deportivas en S. EAEI destaca por sus impresionantes tatuajes en la cara. Jonathan, se me ha acusado de ir muy drogado, y claro que me drogo. ¿Sabéis cuál es mi mayor droga? Jonathan se defendió en viva la vida de los que le acusaron de acudir drogado a la gala de la Casa de los Secretos para defender a su hermana Cora. Este es un mensaje para la audiencia. A mí se me ha tachado de que iba puesto y muy drogado y claro que me drogo. ¿Sabéis cuál es mi mayor droga? Cada día que sale el sol y me hace sentir vivo, mientras respiremos hay que ser felices y hay que sonreír porque la vida ya es suficientemente cruel. Tiene que estar el amor por encima del miedo y del odio, el odio te intoxica y no te lleva a ningún lado. A mí me podéis intentar hundir pero yo he venido aquí a mostrar mi corazón. Vamos a vivir, joder. Dijo Jonathan en palabras que publica la web oficial de Telecinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!